Continuamos aquí con otro video, aquí con Sandrita aquí poniéndole sabor y más sabor a la comida Entonces aquí contanos, Sandrita, qué fue lo que tú mezclaste en eso que nosotros vemos ahí en nuestras pantallas El pollo que las chicas picaron lo revolví con la verdura que sudé Oh, sí, 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 acá sí Oye, y aquí se le está echando un poco de mayonesa, por supuesto, ¿verdad? Sí, sí, aquí ya estamos haciendo la pasta, si te das cuenta Ya estamos mezclando todo Así es, amigos Está quedando rico Está quedando rico Así es de que esto lo pueden encontrar aquí en Guatemala, en cualquier calle, ¿verdad, Daniela? Sí, en cualquier comedor En el comedorcito usted pide, dame un sándwich Sí, ahí está De pasta De pasta ¿Qué otro tipo es de uno de pollo normal, no? Sí Chomín con pollo Y además de ser de picado, ¿verdad, Paki? Ah, no, Paki, no, Paki Hay otra clase de pasta, ¿verdad, que es la pura pastita? Ah, la más delgadita La más delgadita La más delgada ¿Cómo te sentís en la nueva etapa del estudio que estamos tomando? Ah, yo contenta y todo, echándole ganas ahí A veces me apuesto bien tarde por estar leyendo para no equivocarme Ajá Y me contaste de que algunas personas se están ayudando Sí, se están ayudando a poder leer y escribir bien De la mejor manera, porque sí, en el tema de la ortografía Hay mucho que ver Aquí muchas personas opinaban de que Sandra se saltó Y no es de que se haya saltado Simplemente de que ya está aprovechando esta oportunidad Ya que el diplomado no requiere de estudios primarios Entonces es para gente que tiene las ganas de seguir adelante Que tiene ese don de querer salir en cámara, ¿verdad, Sandra? Sí, así es Entonces ahí lo vamos a poner en práctica en algunos videos más después Para que vean de que nosotros vamos a ser unos profesionales también, ¿verdad, Sandra? Sí, la verdad es que yo me estoy contenta Porque son oportunidades que no se dan dos veces en la vida Entonces hay que aprovecharlo Así es Así es, Daniela ¿Verdad? No, yo quiero, ¿no? No, no Este... Normir Pues sí, que rico está saliendo eso Yo digo que pone Te voy a dar ya a probarla Probarla, ponle la mano Probarla ¿Qué le falta? Chen, opinanos ahí que tal que está saliendo eso Está rico El pan le falta, Daniela Vamos Vamos Más o menos Solo el pan le falta que le eche la pasta La salsa Este... Aquí vamos a grabar desde un manual Mira, si ya estoy viendo más atrás, porfa Ahora te la vamos a... Les voy a servir ya a los chicos Sandra, ¿cómo son las cámaras de allá? Ay, son bien grandes Daniela, fíjate que tienen una cámara, por ejemplo, hasta esa altura, ¿verdad? Y vos estás hablando tranquilo Y de repente viene a la cámara así Uh, espacio, ¿verdad? Y de repente te enfocan ahí, ¿verdad? Y se pasan así Pero ellos hasta su carrito tienen Ajá Qué bonito A mí me gustaría ir a Nuestro Mundo Yo cuando estaba chiquita, ¿sabes cuál era mi parte favorita de Nuestro Mundo? Ajá Cuando le dan como cinco minutos o algo así a las bailarines Ajá Eso era mi parte favorita de Nuestro Mundo Así es, amigos, vamos a llevarles ahí videos ahí con unos artistas guatemaltecos más adelante, por supuesto, ¿verdad? También ahí Vamos a ver qué es lo que está haciendo Sandra aquí ¿Qué estás haciendo Sandra? La salsita estoy pasándola para acá, por aquí ¿Qué quieres venir a Nuestro Mundo? Sí Mira, bien espesita quedó No me salen las palabras Para expresarte ¿Estás grabando? ¿Qué te quieres? Sí, claro que sí, me extraña ¿Cómo dijo? Como te miro cantando ¿La Dani estaba cantando? Y no hablando ¿Cantanos algo pues, Sandra? Aquí puedes cantar en la... La Jessy No, capaz que aquí todos sabemos cantar Lo único que no tenemos la voz No nos sale la voz Así es, un mi amigo ahí Me dijo de que ¿Por qué no Jessy no se dedica a cantar? O sea, ¿por qué no ensaya más? ¿Verdad, Dani? Que a ella le falta poco para afinar su voz y todo A mí lo que me dijo un señor que ¿Cómo se llama? Me dio una sugerencia, ¿verdad? Que si yo quería estudiar así como para periodismo Me dijo Comunicación Y así como los que salen en las noticias Perfecto Porque dice que Que tengo una voz No sé cómo me dijo Y cómo se llama Me dijo Pero me dijo Es una sugerencia Y ya serás tú la que La que decide tu carrera Me dijo Oh, sí Me voy a lado las manos Y vamos a hacer unos sándwiches Ok Por favor, Sandita Por favor, si me haces ese Pues sí En cambio mi talento Es como que ser muy dinámico Mucha Sacarle risa a la gente Y todo eso Sí A veces yo me pongo a hablar así Bien rápido Y sabes que lo más bonito Donde nosotros estamos Que conocimos a mucha gente Ahí hay Hay unos costarricenses Nosotros hicimos grupo Con un Con un nicaragüense ¿Verdad, Sandra? Sí Ajá Y había panameños Todavía toda Centroamérica Ahí estudiando Y nos decían Guau, Guatemala es muy lindo Imagínate los nicaragüenses Desde aquí Están Están trabajando Me ha gustado ahí Fíjate Pero Sabes Y cómo se llama No, sí Lo que pasa es que también estudia sábado Entonces no se puede No se puede Ajá Porque cuando hubo el taller El primer taller Aquí en la nueva Ajá Este Como yo Yo me había enterado Eso porque mis amigos Habían puesto estados Y toda la onda Entonces yo le pregunté Yo pregunté Y me dijeron Que iba a ser el primer taller Un día sábado Entonces Ay, yo no se va a poder Así es Y Chen Yo lo veo tan calladito Contanos Chen Chen, ¿cuál es tu talento? Jugar pelota Jugar fútbol Oh, sí ¿Cuál es el deporte que admiras? El fútbol No, hombre El fútbol No, yo me equivoqué ¿Cuál es el deportista que admiras? Ah, Messi Messi Contame ahí De un jugador mexicano Que sí te gusta verlo Mexicano Sí Guardado Solo el chicharito El chicharito Y no agarró el portero Tenía que ser guardado ¿Sí o no? Guardado Lo voy a dejar en la casa Memo Ochoa También ¿Qué otro portero? El del El del Con el El Pachuca Ese El pelón Así es de que amigo Yo soy fan Pero de los tigres Hay un saludito Para todos los tigres Ahí Los aficionados Que viven ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dice Enrique Aficionados Que viven La intensidad Del fútbol Del fútbol El chucho Bueno pero por supuesto Aquí nosotros ya vamos aquí Llegando al final Ya de De esta preparación De estos deliciosos Sándwiches Aquí Los están Están colocando La pasta En los panes ¿Verdad? Sandrita Ajá Así es de que Ahí Danielita También ahí Ya se le mira La carita Con hambre Si ya tengo Bastante No sé si puede Si quieres Estoy cortando Rápido Los panes Para comer Ajá Miren amigos Así es como va quedando Saluditos ahí A todos los guatemaltecos Que lo han comido Miren amigos Que delicia Pero la verdad Que es fácil De hacerlo ¿Verdad Nelson? Si Aquí está la salsita Pasta Salsita Panes ya preparados Servidores Y Sandrita Aquí Yo quiero mandar Un saludo Para Nayeli Hernández Esa mujer hermosa Que como me escribe ¿Y eso? Ella es cubana Es cubana Saluditos ahí Para todos los cubanos Es un gusto Poder Tener una amiga De Cuba Y créanme Que es una mujer Excepcional A mí me gusta Sus palabras de ánimo Y todo Y bien amable Y agradezco a Dios Por Por darme la oportunidad De conocerla Y que Dios la bendiga Y donde quede Y su Ahorita que tocaste El tema de países Les voy a hacer Un pequeño jueguito Y a todos Por ejemplo Yo les voy a decir Cómo se le dicen A las personas en su país Y ustedes me dicen En el nombre del país Por ejemplo A El Salvador Le dicen Guanacos o bichos Va Cheros Cheros también No Cheros son nicaragüenses No Son ¿A quién le dices A los Ajá Va Vaya pues Vamos a empezar aquí Con Sandrita Si yo digo La palabra charrúa ¿A qué país Me estoy refiriendo? No sé México No No Equivocado Solo Sandra Uruguay Sandra Uruguay Vamos a ver aquí Con Daniela Ahorita Vamos a ver Qué tan pila Cuando me refiero A la palabra Parces ¿A qué país Me estoy refiriendo? A México Colombia 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 Me extraña Me extraña Ajá Pero Mati Ellos dicen ¿Qué onda parces? ¿Qué onda? ¿Ah? No Pues si han equivocado Las dos Sandrita Aquí Sandrita Y Daniela Se han equivocado Entonces ahorita Es la oportunidad Para Patricia Patricia Si yo te digo O si yo me refiero Ahí a una persona Yo te digo Catracho ¿A quién me estoy refiriendo? Los catrachos Son los de Costa Rica Este Ellos son ticos Los catrachos Son nada más Y nada menos Que nuestros vecinos Hondureños Vamos a ver Vamos a ver Aquí Chen Que es deportista Vamos a ver Casi que me estoy refiriendo Casi a toda Centroamérica Cuando yo digo La palabra Canalero ¿A quién me estoy refiriendo? ¿Canada? Muchachas Qué malos Estamos en serio Nadie me pudo adivinar Canaleros Son los Panameños Saludos Saludos ahí Para todos los panameños Saludos a todos Entonces De que Muchachas Realmente estamos mal Vamos a ver Ya vieron muchachas De que estamos bien mal Ahorita les voy a tirar Vamos a ver ¿Quién me quiere responder esta? ¿Cuál es? A ver Que levante la mano Alguien ahí Que quiera responderme Que sea valiente ¿Quién? La Patti Patti Te vamos a tocar De Guatemala ¿Qué es lo que más se da? ¿Qué es lo que más se siembra aquí en Guatemala? Aquí en Guatemala Y se exporta El plato No Pati Es el banano Te equivocaste Decirle ahí ¿Cuál es? El banano Y la producción ¿Cómo se llama? Lo que más se siembra aquí en Guatemala Es esta cosa La palma El café El café Te equivocaste El café Y aunque no lo crean Y aunque no lo crean Guatemala es un país O sea A nivel de Centroamérica Exporta una gran cantidad de café Y aunque no lo crean Y Guatemala produce Uno de los mejores cafés del mundo No, pues yo lo que sabía Que era ese El de la palma No, palma se da La mayor parte En el área de Peteng Y aquí en Descuintra De ahí En ningún otro departamento Y Zabal Pero no una cantidad Tan extrema Como acá Entonces vamos a dejar de hablar Y vamos Miren como quedaron los panes Amigos ahí ¿Quién le puede pegar? Aquí el cuñado Nos acompaña el día de hoy Y que nos opine ahí ¿Qué tal quedó? Ico Por si no lo sabían Yo imito la voz De Álvaro Colón Así de que Señoras y señores Matematecon ahí Presente aquí Acabo de preparar Un Un delito Dos pan Sandra Torres Su esposa de Álvaro Colón Por supuesto Aquí Sandrita Dale una opinión ¿Qué tal te quedó? Bueno Rico Y aquí Patricia Contánosla Lo que pasa es que tenía Paguen la boca Están ricos Están ricos La verdad Los chapines Que están en Estados Unidos Que se recuerden Cuando comían así Esto es algo típico de aquí Porque es fácil Y no se gasta mucho El de las tres Tú tienes que decir Esto lo que hicimos Representa las tres B Bueno, bonito y barato ¿Me entiendes? Sí Así te digamos De que Chen Estás ahí En un set Bastante importante La cámara Cámara ¿Qué tal? Danos tu opinión Están deliciosos Como yo los cociné Con las Oh Hice la salsa Los preparé Así es de que Amigos queridos Ahí una fotita Para acá Por favor Estamos Entonces nos despedimos De este video Espero que ahí Les haya encantado Los tres videos De la preparación De estos ricos Sandwiches Así es de que Adiós Adiós Adiós